¡Hey! ¿Qué ondita banda y otro adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndole un nuevo gameplay Así es papayines y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente papayines y pues bueno, vamos a continuar con lo que son las nuevas aventuras del Xavi Y en el capítulo del día de hoy ya les había yo comentado que precisamente lo que íbamos a hacer era poder investigar lo que era la cueva al 100% Es por eso que el día de hoy va a ser un poquito largo lo que es este gameplay Así es de que espero que no se me desespere ni menos nuestro buen amigo el Xavi Que el día de hoy nos va a ayudar, como siempre ya saben lo que hayas, ya es el Xavi oficial de lo que es esta serie papayines Así es de que pues bueno, vamos a comenzar señores, vamos a comenzar Y bueno recuerden que íbamos a investigar lo que era precisamente todo lo que era la cueva al 100% A ver que tanto nos podíamos encontrar Así es de que bueno, ya habíamos aquí topado lo que era pared En esta parte de aquí ya habíamos topado lo que era la pared Así es de que bueno, vamos a recorrer de este lado rápidamente Vamos a recorrer de este lado a ver que podemos encontrar Y bueno, vamos a acá Y perfecto, ok, a ver aquí ya habíamos ido hacia ahí arriba que no había nada Vamos a bajar de este lado, ok Bueno, a ver vamos primero para acá, vamos a ver que... Ok, bueno a ver, perfecto Y pues bueno papayines, aquí aprovechando antes de que se me olvide Aprovechando, bueno me gustaría comentarles que bueno ya les había, más bien ya les había yo comentado Que la verdad tenía muchas ganas ya de poder cambiar de lo que era este... Tenía muchas ganas de poder cambiar lo que era mi casa Así es de que pues bueno, ya me voy a cambiar de casa señores, me voy a cambiar de casa Así es de que pues a una casa un poquito mucho mejor La verdad es que bueno, aquí no sé qué pedo Aquí vamos a bajar más todavía Ok, perfecto Y aquí supuestamente, y si mal no me equivoco Es donde habíamos nada más topado lo que era la pared Así es de que bueno, aquí ya no hay absolutamente nada Vamos a regresar por este lado Y bueno ya les había yo comentado que me quería cambiar de casa Efectivamente papayines Y no efectivamente estoy... ¡Ay! Cuidado, cuidado Y no precisamente estoy hablando de lo que es este... No precisamente estoy hablando de lo que es mi casa en la vida real Sino estoy hablando de lo que es cambiarme de casa Lo que es este... ¿Cómo se llama? Cambiarme de casa aquí en lo que es en el juego de Minecraft ¿De acuerdo? Eso era lo que yo ya tenía planeado para lo que es bueno Un poquito más a futuro Vamos a poner una trochilla por acá Así... bueno aquí no Lo vamos a poner aquí para que me alumbre bien Entonces bueno ya les había yo comentado que me quería cambiar de casa De lo que es de aquí de la casa de la mansión de Shabit Así de que pues bueno Eso lo estoy planeando todavía Estoy haciendo lo que son algunas pruebas En lo que es alguna casa Más o menos algunas ideas De cómo poder cambiarme de lo que es de house Así de que pues bueno papayines Ustedes se han de preguntar Bueno Shabit y como... ¿Por qué? Ok... A ver bueno Y si ustedes se han de estar preguntando Bueno Shabit y como... ¿Por qué te quieres cambiar de casa? Bueno porque la verdad es que mi casa está muy muy cuadrada Como Minecraft Así de que bueno La verdad es que ya no me ha gustado Esto lo vamos a sacar Esto por acá Esto lo vamos a sacar Esto también Ok perfecto Entonces podemos ahora sí continuar Igual y poder agarrar lo que es ahí Lo que es el poco de carbón Igual nos puede funcionar más adelante Uno nunca sabe papayines Así de que pues bueno señores Entonces bueno La verdad es que sí quiero cambiarme de casa Obviamente ya estoy así como que viendo algunas alternativas Algunos diseños Obviamente de hecho es por mí No le quiero copiar absolutamente a nadie Quiero que mi casa Pues obviamente sea original vaya ¿No? Entonces Que por cierto Bueno Ok 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 A ver a ver Vamos por partes Entonces Espero ya más adelante Poder cambiarme de casa Poderme cambiar de casa Este A una que esté un poquito más padre Obviamente bueno Han de preguntarse Y bueno Chávez ¿Y qué vas a hacer con la casa que está ahí? Bueno Resulta que esa casa Yo creo que lo más probable Es que la hagamos una demolición Así es de que Bueno La verdad es que no sé cómo vaya a ser Lo que es esa demolición Pero de que lo voy a hacer Lo voy a hacer Así de que pues bueno señores Vamos a acabar por este lado Y mientras les sigo comentando Que entonces bueno Esta casa nueva que quiero hacer Quiero que sea una casa muy muy padre Una casa nueva Una casa donde pues bueno Realmente yo me sienta a gusto La voy a hacer mucho mejor Porque bueno Esa casa donde estamos actualmente Le hacen falta demasiadas cosas Y la casa que estoy haciendo O el día Bueno La casa que estoy haciendo hoy en día Pues la verdad Espero que sea muy buena ¿Ah? Carajo No pero si es pico de hierro Pico de hierro Ah ok ok Si lo estoy recolectando O no A ver Si si lo estoy recolectando Ok perfecto Entonces Bueno Entonces la casa donde nos Donde me voy a cambiar actualmente Es una casa que está ya Bueno Que la estoy haciendo Obviamente como ya les había comentado Quiero que sea una casa original Así es de que Pues bueno Yo creo que más adelante Ya les estaré mandando Lo que es este Más bien Ya les estaré publicando Algunas fotos Ahí en lo que es Mi página de Facebook Ya les estaré publicando Algunas fotos Para la gente obviamente Que me sigue ahí En mi página de Facebook Ya les estaré publicando Algunas fotos Más o menos De como se va dando Lo que es la casa Y ya de acuerdo a ustedes Pues bueno Ya dirán Si les gusta o no les gusta Y sobre ver Que les podemos hacer Lo que es los cambios Pero obviamente Bueno Los cambios Y en dado caso Les yo decido Hacer lo que son Algunos cambios Serían unos cambios Que sean a mi gusto Ya que esa casa Es para que yo me sienta Pues un poquito más Tranquilo Más contento Así es de que Pues bueno Entonces vamos a picar Otro poco por acá Y también Bueno otra cosa Que también les quería Comentar papayines Es de que el día de ayer El día de ayer Este no subí Video alguno Porque bueno También había publicado Allí en mi página De Facebook También les había publicado Que la verdad Es que no había podido Este No había podido Eh ¿Cómo se llama? No había podido Hacer alguna Algún tipo de video Algún tipo de gameplay Porque bueno La verdad es que Tuve muchas cosas Que hacer todavía Así es de que Pues bueno Además de que La situación aquí En mi casa Porque bueno Obviamente La gente O bueno En este caso Lo que es mi madre Que piensa Que bueno Que estoy haciendo Cuando estoy haciendo Lo que son los gameplays Piensa que nada Me estoy haciendo menso Y la verdad es que Si me estoy haciendo menso No bueno Cabellines Ustedes saben que Esto del YouTube Ese es ser constante Es ser activo Todo el tiempo Estar grabando Estar haciendo pues Cosas nuevas Y pues bueno Entonces Ese es uno de los motivos Por el cual ayer El día de ayer Ya no pude subir A lo que es un gameplay Porque me puse A ayudarle aquí En la casa A lo que es mi madre Así es de que Pues bueno No me quedo de otra Más que tener que hacer eso Precisamente Para que ya después No me estuviera diciendo nada Por eso el día de ayer Ya no hice absolutamente nada Ya no grabé Lo que son los gameplays Bueno 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 La verdad es que si grabé La verdad es que si grabé gameplays La verdad es que si grabé gameplays Pero la verdad es que Fueron gameplays Echados a perder Porque bueno Estaba haciendo lo que era Otro capítulo De lo que es The Borderlands 2 Y estaba haciendo lo que es El capítulo de Borderlands 2 Y pues resulta Pues resulta Que ya cuando Yo estaba O sea No 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 se imaginan Fue un capítulo Super épico La verdad Fue un capítulo Super épico Así es de que bueno Dije no Este capítulo Me va a quedar Super chingón La verdad O sea Les va a gustar A mis suscriptores O a mis poquitos suscriptores Que ven mis videos Porque realmente bueno O sea O sea Éramos 40 suscriptores Uno quitó su suscripción La verdad es que No no se quien fue A pesar de que somos poquitos La verdad es que No se quien habrá sido Quien se suscribió De mi canal Pero bueno Tengo 39 suscripciones Y de esos 39 suscriptores Bueno Los únicos que ven mis videos Nada más son 6 personas Entonces bueno Obviamente tampoco No estoy diciendo ahí No me estoy poniendo al pedo Claro que no Porque al final Pues es decisión de ustedes Yo no los obligo A que los vean Obviamente Si los van a ver Es porque les gusta Y porque les gusta Mi canal Y porque les gusta Lo que es el contenido Que están viendo aquí Así es de que pues bueno ¿Cuál es el punto de esto? Que el día de ayer Estaba haciendo precisamente Lo que era este El día de ayer Estaba haciendo lo que era El gameplay de Borderlands De Borderlands 2 Así es El día de ayer Estaba haciendo lo que era El gameplay de Borderlands 2 Y este Yo estaba grabando Dije No no mames La verdad es que Es una super serie Que va a quedar super épica Porque estaba muy muy chida Estaba quedando muy muy buena Lo que era la Lo que era el gameplay Vaya no Habíamos pasado por una serie De cosas que dije Wow no mames Eso está chingón Pero bueno Ya yo súper bien contento Ya estaba yo grabando A toda madre Sin pedos Y de repente Ya cuando acabo de grabar Cuando ya saben Ya saben que siempre me despido Y saben que papayenes Hasta aquí dejamos el gameplay Chalala Entonces En ese momento Bueno Ya me despido De todos ustedes Y pues resulta Señores Resulta que la verdad Es que no estaba grabando O sea dije Carajo no puede ser O sea carajo No puede ser Que no esté grabando Entonces La verdad me dio Demasiado coraje La verdad es que me dio Demasiado coraje Pero bueno Dije bueno De todas maneras Ya que chingados Puedo hacer Entonces bueno Ya lo único que hice Fue agarrar Irme mejor agarré Apagué la compu Porque la verdad Si me había dado Mucho coraje Que perdí Media hora Perdí media hora En estar grabándolo Precisamente Lo que era el gameplay Para nada Así es de que Bueno dije Bueno pues ya Total a la chingada Pues ya lo hice No Ni pedo Entonces papayenes Bueno ya no puede subir Lo que es el gameplay De Borderlands 2 Bueno total Dije bueno Ok a la chingada No hay pedo Aunque nada más suba Lo que es un gameplay No hay bronca No Ok perfecto Entonces ya después Eh Donde estábamos Creo que si Íbamos para acá O no Ok Veníamos de aquí Verdad Si veníamos de aquí Pero veníamos de otro lado Ah veníamos de acá Ok Entonces papayenes Bueno ya total Agarré Me puse a investigar Algunos otros juegos Que la verdad Encontré un juego Muy muy chido Que el igual Y bueno De cierta forma Dije no Este juego También les va a gustar Está muy muy cagado La verdad Está muy súper cagadísimo El videojuego Y dije no Este lo tengo que instalar Agarré Lo descargué Y todo Lo instalé Y pues bueno Supuestamente el juego Pedía Ay wey Creo que si estaba muy alto Entonces el juego Bueno prácticamente Pedía muy poco De requisitos Bueno no 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 Realmente si pedía Bastante de requisitos Porque mínimo Te pedía lo que era Una tarjeta de video Eh 660 Si mal no me equivoco Este GeForce GT Entonces dije Puta madre La mía nada más Es 210 Wey No mames Es GeForce GT Pero 210 Wey Entonces pues Iba a valer madre Realmente lo que era El pedo iba a valer madre Así es de que dije Bueno no hay pedo Los requisitos mínimos Era una tarjeta mínima La de 160 Y te pedía O sea O sea Lo ideal Vaya Lo ideal Chinga O que pedo wey No mames Acabo de regresar de acá Entonces lo ideal Era este Lo ideal era Una Más bien Lo ideal era RAM Era RAM de 8 GB Chinga Que pedo wey No mames Ok Lo ideal era lo que era La RAM de 8 GB Entonces bueno Yo nada más tengo Lo que son 4 GB de RAM Y ahí te pedía Como requisito mínimo Que realmente tuvieras Aunque sea nada más A los 4 GB de RAM Entonces yo le dije Ok perfecto Tengo los 4 GB de RAM No hay pedo Que se consuma toda la RAM El pedo es que jale el juego Total ya lo descargué Lo instalé Me puse a probarlo Y la verdad es que El juego estaba La verdad estaba Super lentísimo El juego De verdad no me fluía Muy bien Lo que era el gameplay No me fluía muy bien Chinga Ya me perdí papayines La verdad es que No me fluía muy bien Lo que era el gameplay Y entonces dije No sabes que a la chingada Y de hecho si grabé De hecho lo grabé Lo grabé todo Eh grabé lo que es el gameplay O sea así tal cual Ahorita como están viendo este Así también lo grabé Y este Y bueno resulta que Es que estoy yendo Al mismo lugar señores Entonces resulta Entonces ya después resulta Que este Ah la madre Entonces ya después resulta Que pues no Que ciertamente Pues no No este Aquí no habíamos pasado ¿Va papayines? Y bueno ya después resulta Que este Ah es que ya había Ah ok 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 Es que aquí es para Ah ok perfecto Es que aquí le dábamos la vuelta Ok Entonces ya después resulta Que ya no me dieron ganas De subir lo que es el gameplay Por la misma situación De que estaba super lentísimo Entonces dije No no mames Yo no voy a poner esa madre Para que después O sea diga No mames O sea eso es realmente Hacer porquerías Papayines Eso es hacer porquerías Y que realmente te valga madre Lo que es tu canal Porque supuestamente Tú quieres hacer lo mejor Para el canal Y que hagas eso Yo creo que realmente No vale la pena Así de que bueno La verdad es que decidí No subirlo Entonces que fue lo que pasó Que realmente Fue un día perdido Porque grabé dos gameplays Bueno entre comillas Grabé dos gameplays Uno de los cuales Pues no funcionó Entonces bueno Dije que mal pedo Güey la neta Que pinche mal pedo Pero dije bueno Ya ni pedo No total Miren aquí estamos En el 12 Entonces quiere decir Que igual Si podemos cavar Otro paso por acá Otro poco por acá Ok Entonces pues bueno Total dije bueno Pues ya ni pedo Ya no subí nada De hecho también he estado Así como que un poco inactivo En lo que es en mi página De Facebook Precisamente por la misma situación De que Pues a mis padres Aquí así como que piensan Que esto nada más Es hacerse pendejo Es estar aquí perdiendo el tiempo Y chalala Y chalala Entonces pues bueno La verdad es que yo no lo veo así Ustedes saben que bueno Para toda la banda Que se dedica a esto De la youtubera Pues bueno La verdad es que es dedicarle tiempo Yo sé Yo sé que si llega un momento En que dices Wey no mames O sea no estás generando ingresos Estás de pinche nini Aquí en tu casa Y pues obviamente Tus papás así como que dicen Que pedo wey no mames No vas a trabajar No nada Así es de que Pues bueno papayine Yo creo que Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es de que este Lo que va a pasar Es de que ya no Bueno más adelante Bueno obviamente Ahorita en la actualidad Lo que es mi situación actual Pues tengo que buscar Un poco de trabajo Para que ellos también vean Así como que si Si voy a trabajar Y quiero trabajar Y chalala Y chalala Entonces pues bueno Dije bueno ya La chingada Entonces este Lo más seguro es de que Si en dado caso Llegase a encontrar trabajo Papayines Que lo más seguro es de que Encuentre O bueno Espero yo poder encontrar Un trabajo que sea De semana inglesa A que me refiero Con semana inglesa Que sea un trabajo De lunes a viernes De acuerdo Entonces que sea un trabajo De lunes a viernes Y ya nada más estaría subiendo Lo que son los Estaría subiendo Gameplays Estaría subiendo Gameplays Nada más Los fines De semana Estaría subiendo Gameplays Los fines De semana Papayines Así es de que Pues bueno Que les puedo yo Que les puedo yo decir En fin Entonces esa es otra De las cuestiones Ahora otra también Otra cosa que también Algo les quería comentar También dije Ah se los voy a comentar Pero bueno Bueno la verdad es que Ya se me olvidó Ah ok Ok Bueno es que la verdad Papayines Es que aquí Ah que la madre Aquí no Bueno obviamente En la ciudad de México Estado de México Porque yo vivo En el estado de México En la ciudad de México Pero en la parte del estado Entonces la verdad Es que está haciendo Un pinche frío Pero macabro Papayines La neta está haciendo Un pinche frío macabro Entonces así como que Joder la madre Por eso es que últimamente También en mis gameplays Pues me han visto Con chamarra Porque la neta Verde cabrón Porque la neta Si está cabrón el pedo ¿No? Aquí fue donde encontramos El diamante ¿No? Si aquí fue donde Encontramos el diamante Ok Miren aquí Precisamente Pues bueno papayines Aquí realmente No estamos encontrando Absolutamente nada Nada más estamos dando Lo que es Más vueltas Y más vueltas Así de que Aquí estamos Lo que es en el 14 Así de que Bueno lo que voy a hacer Es Bueno aquí voy subiendo Voy subiendo Y saben No saben que A ver primero Lo vamos a comer Porque si no Se nos va a empezar A bajar los corazoncitos Ok Entonces bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a ir aquí Aquí estoy En lo que es En el 13 12 11 Perfecto Y lo malo es de que Saben que Bueno aquí tengo 10 de iron Saben que Voy a hacer otro Pico de iron Si vamos a hacer Otro pico de iron Señores Porque la verdad es que No creo que nos alcance Entonces vamos a hacer Otros dos picos De iron Y voy a agarrar Uno por acá Esto Lo voy a soltar Ok Creo que ahí faltó uno Ah Carajo Ok Esto lo soltamos Por acá Y ponemos esto aquí Ok Perfecto papayines Entonces Esto Ok Ahí estamos Entonces bueno Vamos a agarrar Ok Híjole Ya no voy a poder Agarrar esto ¿Verdad? Lo que es este Mi cubito Ok Ok Vamos a dejar esto Ahí estamos Ahí estamos Ya para no hacerle más Entonces vamos a acabar Hacia acá abajo Vamos a acabar otro poco Hacia acá abajo Para ver que podemos Encontrar A la madre Ok Perfecto Vamos a soltar Esto Ok La chincuetes Ok Soltamos esto Que espero ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Oyeron eso papayines? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Pero qué? Es que la verdad Es que sonó Es que sonó impresionante Papayines ¿No? Hasta yo me espanté Hasta yo me espanté Dije ¿Qué pedo? Güey Ya güey No me espantes Güey Así de que Pues bueno papayines La verdad Es que si me espanté Un poco Porque se oía Así como que No sé Se oía Medio raro El pedo Se oía así como Como si quisiera Hacer erupción El pinche volcano No sé Qué pedo Como si algo Como si algo Fuera a estallar Y es que Ya llegamos Hasta aquí Hasta aquí Ya no se puede Ok Perfecto Entonces Bueno Aquí no puedo Cavar hacia allá Porque hacia allá Está lo que es La lava Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Vamos a aplicar Esta parte de aquí Así Entonces bueno papayines La verdad es que O sea realmente Ah no no puedo ya Ok perfecto Parece que ya hemos llegado Hasta aquí Ok Entonces vámonos Vámonos rikis Ok perfecto Vámonos por acá De este lado Entonces papayines La verdad es que Eso es algo Que quiero intentar ¿Qué quieres intentar Shavid? ¿Qué quieres intentar Shavid? La verdad es que Se me fue el pedo Papayines Se me fue el pedo Ok Entonces Estamos tan concentrados Estoy tan concentrado Aquí en este pedo Que o sea De repente es como que Digo ¿Qué pedo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Así de que Pues bueno Ok Entonces La verdad es que Esa es la situación Papayines Esa es una de las situaciones Por las cuales Bueno Si lo veo un poquito complicado ¿No? En ese aspecto Aquí donde estamos Porque bueno La verdad es que Como les vuelvo a comentar Mis padres Bueno quieren que me ponga A trabajar Entonces bueno Dije ok Perfecto Me voy a poner a trabajar Pero pues también O sea Es que La verdad es que Mira Lo que sea de cada quien Papayines Mis padres son muy comprensibles ¿No? O sea digo Si yo hablo con ellos Y les digo ¿Saben qué? Denme chance ¿No? Porque quiero Este Denme chance Porque pues bueno Quiero dedicarme a esto Porque es algo que me gusta Este Chalala Chalala Y todo eso Pues bueno Entonces a lo mejor Puede que lo entiendan Y me puedan soportar un rato Entonces Pues bueno Entonces es una de las cuestiones Papayines Esa es una de las cuestiones Pero pues bueno Ni pedo ¿Qué le vamos a hacer? Así es esto De lo de la youtubera Y pues ni pedo ¿No? Tenemos que estar así como Que tenemos que pasar Por muchas cosas Para poder ya después Reírnos de todo esto Y después de que hayamos pasado Por todo lo que es la tormenta ¿No? Así de que pues bueno Realmente O sea tampoco No creen que es así como Que Ay no Mis padres son unos ogros No la neta no O sea la verdad es que Mis papás Bueno no son Nada de eso Al contrario Son muy comprensivos Lo cual bueno Yo creo que le di gracias a Dios Por tener unos padres así ¿No? Pero bueno Eso no es el punto El punto es de que Pues bueno A lo mejor Bueno si llegase a suceder Algo similar a esto Que le estoy yo comentando Bueno digo Para que no se vayan A sacar de onda De que De que nada Pues es que Chavi Ya no quiere subir gameplays Ya tiró la toalla Ya se rindió Etcétera Etcétera Entonces pues bueno Ok por ese punto No hay ningún problema Oh Ya vieron lo que yo acabo de ver Papayines Miren Ok Perfecto A ver Papayines Papayines Ok Perfecto Ok Perdón que me haya ahí Perdón papayines Que me haya ahí Perdón papayines Ay es que Es que como que oigo Que tocan mi puerta La verdad es que no lo sé Tengo muchas ganas de ir A ver A ver si están realmente Tocando la puerta Ay papayines Papayines Ok A ver Bueno vamos a ver Permítanme tantito papayines Permítanme tantito Déjenme ir a ver Que pedo Ok papayines Bueno pues disculpen Lo que es Esa pequeña demora Pero es que quería ir A ver si realmente Si estaban tocando Lo que era mi puerta O no Así de que Bueno creo que fue Una falsa alarma Lo cual les pido Una super disculpa Así es de que Pues bueno Ok perfecto señores Ya parece que hemos encontrado Lo que es bastante Bueno no es bastante Pero si lo que es este Diamante No si es que la verdad Si es bastante compadre Como puedes decir Que no es bastante diamante Ay papayas de celaya Encontramos más diamantes señores Encontramos más diamantes Oh si Somos Soy el hombre más feliz del mundo Por encontrar diamante Ok perfecto Que quiere decir esto papayines Esto quiere decir Que vamos a poder Este Ok perfecto Esto quiere decir Que vamos a poder crear Ya lo que es un pico De diamante Obviamente Ah no 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 Pero que carajo Ok perfecto No Ok a ver Necesitamos Agarrar Esto del diamante Ahí estamos No Es en serio Ahí estamos Cuatro de diamante Ok perfecto Ok perfecto Y supuestamente A ver déjenme ver Tenemos cuatro de diamante Tenemos ahí seis más Ok perfecto Tenemos acá lo que es Más este Más oro Lo cual bueno Si encontramos oro Ya no lo vamos a Ya no lo vamos a recolectar Tenemos más de iron Ok esto lo vamos a dejar aquí Perfecto señores Ok papayines Entonces ya encontramos lo que es algo más de diamante Vamos a seguir cavando Supuestamente yo estaba cavando Así no Hacia acá de este lado Así de que Ok ahora vamos a cavar Ok aquí de este lado Bueno ustedes Se han de preguntar Bueno Chavidy ¿Cómo es que sabes todo esto? Bueno es por lo mismo de que ya les había yo comentado Que ya había visto lo que eran algunos tutoriales Para poder encontrar lo que era un poco más de diamante Así de que pues bueno papayines Ya encontramos lo que es más diamante Y la verdad estoy súper contento Porque ya vamos a poder crear lo que son algunos picos Para poder picar también vaya la rebundancia Para poder picar lo que es un poco de oxidiana Que en este caso es lo de la lava Vaya no Así de que pues bueno Ok que de hecho igual podríamos hacerlo de una vez Ya que estamos aquí abajo lo que es en la cueva Podríamos hacerlo de una vez aquí abajo lo que es en la cueva Así de que pues bueno Yo creo que en el gameplay del día de hoy Que precisamente es este Yo creo que nos vamos a tardar un poquito más de la media hora Porque bueno quiero ya recolectar Bueno recolectar lo que es la oxidiana Y bueno ya sobre eso ya poder regresar a lo que es la casa Para poder dejar lo que ya hemos encontrado De acuerdo Así es de que pues bueno Ok perfecto parece que hasta aquí Y vamos a seguir cavando otro poco más para acá No 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 sabes que Shabit No 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 A ver vamos 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 Supuestamente la lava Había lava ¿Dónde había la lava? ¿Dónde estaba la lava? Creo que la lava estaba por acá de este lado ¿No? Que estábamos aquí Que casi nos caíamos No era por acá ¿Dónde estaba la lava? A ver Déjenme ver ¿Dónde? No aquí ya le dimos la vuelta Ok a ver bueno primero 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 lo primero ¿no? Vamos a agarrar esto que está aquí Y vamos a poner esto Igual creo que todavía tenemos palos Ok y Ah carajo si se me olvidó Ok agarramos los palos Ok a ver Agarramos los palos y Agarramos tres de diamante Ok perfecto Agarramos tres de diamante Para poder crear el pico de diamante ¡Ay se ve tan hermoso! Ok perfecto señores Ok vamos a agarrar lo que es El pico de diamante ¿Ah? Ok no me fue muy agradable ese sonido Pero bueno Ok entonces vamos Ah oh que por cierto Por cierto por cierto Ok vamos a ver Vamos a ver Ah es que no lo agarré Es que a ver a ver Es que saben que papayines ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y es el agazo? Ok bueno vamos a dejar esto por acá Vamos a dejar esto por acá Esto por acá Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Vamos a dejarlo No esto no Esto también Esto también Ok perfecto Vámonos Y agarramos este Ok perfecto Y lo vamos a poner acá De este lado Que por cierto papayines Aquí está Y era aquí Aquí y aquí Ahí estamos señores Ahí estamos Que lo que era el balde Que necesitábamos Para poder recolectar Lo que era un poco de agua Y sobre eso De poder recolectar agua Bueno sobre eso Obviamente poder echarlo A lo que es la lava Y ya de esa forma Poder cavar lo que es Un poco de oxidiana ¿De acuerdo? ¿O están de acuerdo conmigo? Así de que creo que Creo que la lava Es que la lava A ver La lava ¿Por dónde estaba? ¿Ah? Ok A ver Déjenme ver Porque ¿Dónde estaba la lava? Ok Picamos aquí Quitamos acá Ok No habíamos venido Para acá Así es que hay que tener Un poco de cuidado Ah Ok Vaya Vaya Ok Y ya no me voy a adentrar más Porque se me han acabado Las antorchas Señores ¿Ah? O sea Tanto pedo para No Dame mis antorchas Dame mis antorchas No sirve de nada Ok Perfecto Ya tenemos algunas antorchitas Por cualquier cosa Venga Aquí estamos Perfecto Y Quitamos esto Ok No me interesa Carajo Ok Perfecto señores Entonces bueno Vamos a agarrar lo que es El balde Porque necesitamos Un poco de agua Vamos a agarrar Ok La chingada Súbete aquí Ok Y ¿Ah? ¿Qué? Oye Aquí vamos directo A la lava Cuidado Cuidado Que vamos directo A la lava ¿Por qué no puedo Agarrar agua Señores? Aquí Aquí No puedo Agarrar agua No puedo Agarrar agua Papayines No puedo agarrar agua Y esto es preocupante Ok A ver Vamos para acá No 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 Aquí 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 Agua traicionera Ok A ver Entonces Supuestamente A ver Supuestamente El agua Ay Uy 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 No 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 Carajo 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 Ok No Cuidado Cuidado Salta 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 Ok Salta Maldición Ok Salta 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 Ok Perfecto 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 Aquí 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 Papay Y Excelente Eso estuvo Demasiado Cerca Señores Eso estuvo Demasiado Cerca Ok Vamos a agarrar Y quitar Este Tantito Para ver Si podemos Bueno Vamos a poner Una entorcha Por acá Y es que No Ahí Estamos Ahí Estamos Ya agarré Lo que es El agua Ok Perfecto Y vamos a Ponerle Vamos a Ponerle Un tapón Aquí Para que ya Deje de caer El agua Y lo podemos Echar allá De aquel lado Donde está La lava Y poder picar Lo que es Esa oxidiana Con el pico De diamante Que acabamos De hacer Oh Miren Ya no hay Necesidad Papayines Ok Perfecto Entonces Supone que Con el pico De diamante Quiero yo Creer que Con el pico De diamante Bueno Es que Supuestamente Yo En algunas Otras Series Que había Visto En Youtube Ah Ok Es Obsidiana Obsidiana No Obsidiana Pinche Shabit Ok Perfecto Entonces Aquí vamos a acabar Esto de aquí Perfecto Es que la verdad No sé cuántos Necesitamos Pero mínimo Yo creo que me voy a llevar Unos Diez Más o menos Ay Ay No 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 Agua 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 Cabrón Agua Agua Que me quemo Ah Ah Estuvo demasiado Cerca Estuvo demasiado Cerca Papá Inés La verdad Es que hasta Me sudó El fondillo Papá Inés Hasta Me sudó El fondillo Ok Perfecto Mejor vamos a acabar Desde aquí Y vamos a ver Si hay algo Que podamos Aquí Si podemos Recuperar Lo que es algo De obsidiana Ok Perfecto Ya casi nos quemamos Ahí La verdad Es que me sorprendió Porque bueno De cierta forma Me sorprendió Porque Pues igual Y dije No pues ya Güey No o sea Digo ya se acabó La lava Pero pues bueno Ya vieron ustedes Que la lava No se acaba Hasta que se acaba Papá Inés Casi nos quemamos Carajo Casi nos quemamos Ok Perfecto Ya nada más Yo creo que acabamos De picar Ay si ahorita Corriendo Yo creo que ahorita Nada más Acabamos de picar Lo que es tantita Oxidiana Y vamos a dejar Hasta aquí Lo que es el gameplay Del día de hoy Que la verdad es que No sé si siga grabando El celular Pero si no sigue grabando Lo que es el celular Papá Inés Va carajo Si no sigue grabando Lo que es el celular Bueno pues sigue grabando Lo que es mi voz Vaya No bueno en este caso Grabando lo que es mi persona Como ya las había yo comentado Anteriormente Papá Inés Así de que Pues bueno Antes de que suceda Si es que todavía no sucede Así de que Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí lo que es Este pequeño gameplay Y pues bueno Ya sabes que si te gustó Bueno pues déjame Lo que es tu like Ya casi nos quemamos Y la verdad es que Estaría súper agradecido Si compartes lo que es Este mismo Con tus redes sociales La verdad estaría Súper agradecido Y también estaría Súper orgasmeado Si te suscribes Papá Inés Suscríbete a mi canal Si quieres seguir viendo Más este tipo de gameplay De acuerdo Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Hasta la próxima Chao chao Chau